Valle Arcudia Y me invito también para eso, para que parte de ellos, que son los que están día a día trabajando para el Valle de Arcudia El Valle de Arcudia es importantísimo, porque gracias a ellos podemos tener muchas iniciativas Así que chicos, muchísimas gracias a todos y a los que les haya ganado, que lo disfruten y los bastantes siempre participan ¿Vale? Somos uno de los pulmones del mundo y del país Y vosotros sois el futuro, vosotros sois el futuro Vosotros y vosotros sois las y los clientes, hay que preocuparos Para participar y por supuesto la cadena complejo Y quiero que los chicos valoren que vivimos en un entorno privilegiado, que es el Valle de Arcudia El Valle de Arcudia donde tenemos un paraje natural increíble. Entonces, lo que hago es animaros a todos a que lo visitéis. El mayor de Calatrava puso en marcha la marca turística y el mayor de Calatrava, el destino natural. El que hayáis hecho esta serie de dibujos, que sin duda tienen una característica y que está centrada en la naturaleza, es muy importante.